Bueno, en principio el gobernador puede decir eso, puede decir algunas otras cosas más. Lo que nosotros tenemos en claro es que los docentes no faltan porque si no mal es escuela. Hay muchos factores que intervienen en el momento de pedir una licencia. Lo que el señor gobernador está manifestando es que los docentes estamos faltando mucho, es alto el ausentismo. Yo le quiero explicar una parte nada más del sistema, es que un docente tiene una licencia por enfermedad, se la da a su médico particular, la tiene que notificar a Junta Médica o al control de ausentismo, se lleva esa documentación y muchas veces esas juntas médicas le dan turno de acá 15, 20 días. Entre que la pidió a los 20 días, ese turno, esos 20 días, para el señor gobernador es ausentismo. Para nosotros no, es un sistema mal aceitado que no tienen en cuenta las autoridades de la provincia y nos están diciendo que los docentes estamos faltando. Como estos otros factores también se producen, por lo tanto, no es que haya ausentismo, hay un mecanismo mal aceitado en el sistema que le vamos a exigir que lo mejoren todavía porque no estamos faltando porque sí a las escuelas, estamos faltando por una enfermedad que nosotros no somos quién para decir si está enfermo o está enfermo un compañero. Eso lo tiene que decir el médico más los médicos de la Junta Médica que tiene la provincia. En el transcurso del 2013, bregaron para que de alguna manera pudiera existir un mayor énfasis en cuanto al mantenimiento de las escuelas por parte del gobierno provincial. ¿Se está pensando de alguna forma que en los próximos meses haya un operativo mayor para con este tema? Nosotros vamos a seguir con los operativos de control, de relevamiento de infraestructura de las escuelas. De eso nos hemos comprometido. Les vamos a dar muestra de todo esto cuando reingresen los docentes a las escuelas y hay un compromiso por parte de las autoridades del Gabinete del Sur de que iba a haber una empresa que iba a estar terciarizada a los efectos de poder estar haciendo un control de infraestructura. Esa empresa al mes de diciembre no apareció. Por lo tanto, nosotros vamos a los primeros días de febrero, vamos a pedir de nuevo una audiencia con las autoridades del Gabinete de acá del Sur, al señor Escudero, para que nos esté explicando quién se va a hacer cargo, cuándo se van a hacer cargo y de qué manera van a estar trabajando. No se puede dictar clase, no se dictará clase. La responsabilidad de que las escuelas estén en orden y viviendo en perfecto estado es del Estado. Por lo tanto, el Estado se tiene que hacer cargo.